hoy estarán acompañándome en un día de universidad en esta ocasión aquí despertando a las 4 de la mañana ya tienen mis rutinas más completas ahí subidas en el canal igual aquí verán un poquito de ambas rutinas tanto de la mañana como por la noche aquí este es el outfit del día ya verán que más adelante lo cambiaré un poquito sobre todo la parte de arriba pero bueno ahí ahorita lo verán porque luego de bañarme lo que hago es ponerme la pijama a esta hora está haciendo mucho frío y en lo que me alisto empiezo ahí peinándome el cabello y luego continúo con mi skin care van a ver que cambié algunos de los pasos porque me llegaron algunos productos de cosmética coreana de varias marcas populares así que decidí aquí probarlos ya llevo unos días probándolos y la verdad es que me gusta como me queda no me ha dado ninguna alergia ni nada yo tengo la piel muy sensible pero pues estos productos como que han sido bien ahí para mi cara últimamente se me ha resecado como varias zonas de la cara la frente el mentón tengo la piel mixta entonces pues eso es como lo que más se me reseca y luego esto utilizo este serum este tiene niacinamia tiene varias cositas ahí entonces esta ha sido mi rutina de la mañana como para ahí preparar mi piel antes de poderla maquillar y ya luego empiezo con mi rutina de maquillaje aquí es lo mismo de siempre empiezo haciéndome las cejas utilizo un gel ahí para poderlas ordenar tales un poquito de forma luego pongo primer aquí en la nariz un poquito en la zona t y pongo el corrector para ya después difuminar todo entonces empiezo difuminando lo que me puse ahí en las mejillas luego ahí me pinto las cejas este es un lápiz de mi niso para luego ponerme aquí un poquito de rubor este es un rubor en crema así que lo pongo ahí con una esponja luego compré esta sombra así con muchos brillitos entonces la he estado utilizando ahí para ponerme en el párpado un poquitico y luego ahí me hago el delineado ya saben siempre me hago como el mismo delineado sirviendo ahí como la forma de mi ojo súper delgadito ya luego encrespo mis pestañas y vean que con serine yes style esto que es como un fijador para las pestañas mis pestañas como que son muy lisas entonces se caen con nada así que me lo estaba poniendo o sea me encrespo las pestañas y ya después me pongo ese fijador ahí sobre las pestañas poderles darle ahí como la formita y la verdad es bastante bueno como que hay varias reseñas y decían como que lo recomendaban mucho así que lo estaba probando y pues si mantiene las pestañas ahí en su posición ahí bien paraditas bien bonitas ya después aquí pongo un toquecito de labial igual este después se cae porque desayuno pero pues me lo pongo como para ver si ese es el labial que voy a usar en ese día con ese maquillaje y ya luego me peino un poquito mejor aquí como que he estado creciendo un poquito mi fleco entonces ahí más o menos lo ven como que no sé como que es fleco al mismo tiempo no como que sí como que está como en ese punto intermedio ahí lo que hice fue ponerme una camisita esqueleto ahí debajo del chaleco y ponerme estas mangas sentí aquí con la otra camisa de cuello como que no sé me sentía muy llena de ropa porque el pantalón ya de por sí es muy ancho entonces como que no sé me sentía muy ancha en todo lado si les gusta más la versión así como con una camisa de cuello debajo o así de esta forma quise intentar hacer como hay algo nuevo y me puse accesorios ahí un collarcito y ya con mi outfit listo bajé a desayunar aquí mientras desayuno ahora lo que estoy haciendo es desayunar aquí en la sala pongo una mesita y desayuno ahí como para estar viendo alguna película se me hace más cómodo desayunar así como más cerquita al televisor porque como hasta ahora no tengo las grafas pues como para no cansarme los ojos ahí viendo desde lejos y pues ahí desayuné huevito con chocolate ya después de haber desayunado pues uy me cepillé me terminé de arreglar y este ya es el fit final del día y me llevé un saquito por si hacía frío y pues si lo usé al inicio del día por estar haciendo un frío y aparte estaba medio lloviznando ya con esto salgo para la universidad ya saben que iba lejos así que tengo que tomar un bus y después tras milenia como ven tenía ahí el saco puesto porque como les dije si estaba haciendo mucho frío yo sé que hasta ahora siempre hace frío pero como es bogota y los climas ya por la tarde van a ver que estaba haciendo un solazo así que pues por eso te voy a llevar un outfit que sea versátil para poder pilotearla con los climas que hace aquí en esta ciudad entonces ahí llegué me acomodé puse la maleta saqué ahí mis materiales estoy viendo una materia que es de dibujo la figura humana entonces aquí estamos ahí dibujando parte por parte que si los ojos que si la nariz la boca y haciendo ya después cruar por completo aquí me faltaba como hacer algunos dibujitos estuve terminando un poquito eso ahí les muestro lo que he estado aquí dibujando estaba dibujando las bocas las orejas pies y pues si esto es lo que llevo yo hace mucho tiempo ya había como visto un poquito este tema de dibujo anatómico pero pues como realmente no lo he estado como practicando mucho si se me ha olvidado y pues igual estoy como aprendiendo cosas nuevas así que me gusta mucho esta clase ahí como para dibujar me encanta dibujar y pues aprender algo diferente como formas diferentes de dibujar entonces pues aquí estuve ahí practicando lo que me faltaba hacer y pues ese día teníamos de trabajo hacer unos cinco dibujos de cuerpo entero en realidad eso es como el trabajo para la siguiente clase para la entrega final como que si ya habíamos terminado de dibujar los otros trabajos pues podíamos empezar a hacer esto yo ahí empecé a hacer ese aquí ya toca hacerlo con todos los detalles desde ponerle los ojitos la boca los dedos de la mano los dedos del pie entonces ahí lo que yo hago para empezar a dibujar yo creo que ahí se alcanza a notar un poco pero lo que hago es ahí como hacer la división aquí como estoy dibujando una mujer ahí saqué una imagen de pinterest y lo que hago es dividir la hoja siete espacios y medio iguales para tener ahí las proporciones del cuerpo y ya luego como con literalmente bolitas y palitos voy haciendo la estructura del cuerpo como para tener ahí la base para lograr ya los brazos las piernas todo ahí con una base y saber bien como las proporciones y la estructura principal ahí estoy dibujando eso en lo que llegaba a mi amigo vean que tengo un amigo con el que nos gusta aquí como combinar outfits entonces ese día digamos de color menta ese día justamente como que combinamos demasiado bien que casi íbamos uniformados y vemos así como color menta en la parte de arriba y un pantalón blanco un pantalón clarito aquí los outfits combinaban bastante bien dirán dirán qué tal califican nuestros outfits del día de hoy y pues sí ahí estuve dibujando un poco más ahí poniéndole todo el detalle aún igual me falta colorearlo como ven aquí no pude adelantar como mucho porque estuve ahí como terminando los trabajitos de los otros dibujos que tocaba hacer aquí les muestro un poquito de este salón en donde estábamos al fondo tienen esta parte así con trabajos de otros estudiantes con diferentes hay como colecciones de ropa y todo ya luego de esto aquí salimos a un receso ahí a comer alguito ese ya me compré un pan de ono y de tomar fue un hatsu ya eran ahí como las 10 de la mañana más o menos entonces ya hacía hambre y pues como saben yo desayuno más o menos a las 5 de la mañana entonces pues si tenía mucha hambresita a esa hora y pues ya después de esto estar ahí descansando yo no había caminado aquí como por la universidad entonces como que fuimos a caminar a ver lugares nuevos aquí llevo un poco más de un par de meses aquí estudiando y pues no había recorrido la universidad entonces pues justamente el día que estaba grabando este vídeo dije por qué no vamos a conocer un poquito del lugar y pues como les dije ya el clima cambió mucho y vean está haciendo un solazo y pues el resto del día permaneció así con mucho sol así que el outfit así que tengo la verdad es que funcionó bien así suelto como más fresquito todo como vieron empecé a estudiar diseño de modas como que vaya gente ha comentado en mis vídeos de que me siguen hace muchos años y que todavía sigo en la universidad y es porque yo ya estuve en la universidad ya me gradué y quise empezar a estudiar algo nuevo era algo que siempre quería estudiar tenía mucho interés en poder tener la habilidad para modificar la ropa entonces eso es lo que más me interesa y la razón principal por la que estoy estudiando aquí esto pero igual como que aquí les estoy documentando un poco lo que he estado viviendo para aquí tenerlos actualizados me gusta mucho contarles aquí las cosas y como saben aquí mi canal es más o menos como un diario aquí en vídeo de mi vida de cosas que me gusta compartir y que siento que tenemos aquí como nuestra pequeña comunidad en donde me gusta aquí poder compartir todo esto con ustedes ya luego de esto del descanso fuimos al salón a continuar con la clase aquí me acordé que yo había comprado también en toda esa cosmética coreana que les dije compré esto que es un bloqueador en barra se supone que es como para retocar el bloqueador ahí me lo puse para probarlo pero todavía no les puedo decir como una reseña de si me gusta o no me gusta pues porque sólo lo he usado pocas veces tengo que usarlo más veces y ya más adelante en otro vídeo les estaré contando a ver y pues ya después ahí me retocó un poquito el maquillaje me puse un poquito de labial y a continuar con la clase ahí como les digo la profesora me hizo unas correcciones en el dibujo entonces estaba como borrando y corrigiéndolo un poquito mejor y pues ya eso fue como toda la clase de hoy ahí estuvimos dibujando un poco más practicando ya luego alisté mi maleta guardé todo me ha gustado mucho diseño de modas que he podido como sentir un poco más de libertad para vestirme como que he podido experimentar mucho más he tenido como meta como no irme vestida igual ningún día sino cambiar siempre así sea la misma ropa como vestirla una forma diferente y eso me ayudó mucho como a explorar ahí mi creatividad para crear nuevos outfits como diferentes looks ya luego aquí acomodamos todo en el salón para podernos ir y pues ahí no me iba de clases teníamos ahí que determinar un trabajo para el siguiente día entonces ahí me fui a donde unas compañeras que estaban ahí acomodando todo esto es otro portafolio pero para otra materia de textiles esto aquí que es de tintorería y pues a mí me tocó aquí ordenar el portafolio de los tejidos estamos ahí como haciendo la portada con algunos tejidos que habían hecho otras compañeras organizándolo todo para poderlo entregar aquí nos demoramos un poquito acomodándolo todo porque no teníamos mucha idea si cortar los tejidos y dejarlos así como acomodarlos que hay tal hacerlo después hay como que hicimos una mezcla entre los tejidos y entonces eso fue lo que estuvimos ahí haciendo para esas portadas y la contraportada de este portafolio y pues ya estuvimos ahí un rato terminando aquí este trabajo ya después de haberlo acomodado todo así más o menos quedó ahí lo pueden ver un poquito de lo que estuvimos haciendo ahí con todo esto terminamos y salimos de la universidad ya cada quien para su casita aquí como terminó mis clases temprano aprovecho para almorzar allá en la casa entonces aquí emprendí de una vez mi camino de vuelta hasta la casa y pues ya después de esto llegué a mi casa aquí no había atendido la cama cuando me fui entonces ahí de una vez la acomodé toda para luego después de eso ir a almorzar aquí igual almorcé en la sala oiga no sé pero me siento más cómoda aquí como almorzando sentada ahí entonces a veces sí almuerzo en el comedor pero algunas veces pongo aquí esta mesita ahí al lado del mueble y almuerzo ahí porque en esta ocasión yo estaba ahí viendo con mi mamá Harry Potter nunca me había visto las películas como que a mi mamá y a mí nos gustan las películas de animales fantásticos pero pues como que nunca nos habíamos visto las de Harry Potter así que yo le dije hace unos días como que nos empezáramos a ver las películas me da mucha curiosidad leerme los libros porque siento que hay muchas cosas que yo digo esto le faltan más detalles y estoy muy segura que en los libros obviamente debe venir todo como mucho mejor como que siempre los libros suelen ser mejor que las películas pero pues igual las películas nos han estado gustando bastante pues ya como aquí tenemos HBO y está toda la colección pues ahí aprovechamos para verlas todas ya después ahí de almorzar no les voy a mentir llegué a la casa y no hice nada más porque estaba demasiado cansada entonces ahí estuvimos terminando de ver la película y luego subí a mi cuarto a terminar algunos trabajos en el computador a terminar algunas cosas que tenía ahí por hacer ahí tenía que imprimir algunas otras cosas para el siguiente día entonces eso estuve haciendo ahí también y pues ya ahí lo bajé a comer algo haré para con café ya logré esto hice mi rutina aquí de noche esto lo subí hace poquito y pues es la misma rutina que vieron en ese vídeo entonces aquí les muestro como muy por encima me desmaquilló con agua micelar y pues ya con esto pues no hice mucho más ese día como vieron ahí realmente no tenía como mucho trabajo para hacer en casa lo hice ahí como en la universidad las cosas que vieron y pues ya con esto terminaría aquí mi día fue un día un poquito largo más porque me levanto muy temprano entonces a esta hora ya estaba muy cansada y pues espero que les haya gustado el vídeo les haya gustado el vlog cuéntenme qué más quisieran ver aquí en el canal y sin más nos veremos en una próxima ocasión bye bye